Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te despierto El mejor Padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi querido Toma mi mano con fuerza no te sueltes que lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde nadie te lleva Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza no te sueltes que lo ruego Toma mi mano con fuerza no te sueltes que lo ruego Y así es tu amor por quererme Por olvidarme y no te sueltes Nunca dejes de enrollarme Llevame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me confiesa Quiero ser tu vida siempre Toma mi mano con fuerza no te sueltes que lo ruego Caminemos siempre juntos